El mundo visto bajo los ojos de un niño siempre es un mundo lleno de magia, un mundo de colores y fantasía. Por eso hoy os quiero enseñar un álbum ilustrado que tiene mucho de esta magia, porque es el protagonista el que nos va a llevar a su propio mundo y nos va a ofrecer una aventura muy diferente. Me estoy refiriendo a este libro, León tiene el pelo de fuego. En esta historia, León es un niño que tiene el pelo así de un color intenso, de un color como fuego. Para él es un tesoro, pero a veces los compañeros del cole no lo entienden. León será capaz de armarse de valentía y explicarles que las diferencias a veces no tienen por qué separarnos, al contrario. Es todo una historia de tolerancia, de respeto. Me encanta este libro y como veis las ilustraciones son una auténtica chulada. Son muy originales, ¿verdad? Y seguro que algunos y algunas ya reconocen el ilustrador. Sí, es Ricardo Cabolo, que pone toda su magia y originalidad en este libro. Está basado en hechos reales porque es la historia de su propio hijo. Y no me extraña así que el libro además tenga muchísima ternura. Bueno, pues quiero proponer este libro para peque a partir de 4 o 5 años y para mayores como yo, que nos encanta Ricardo Cabolo. Y deciros que voy a agradecer también a Ricardo y a León por invitarnos a hacer este viaje tan chulo de colores y fantasía y por contarnos su propia historia. Bueno, pues como siempre os digo, feliz lectura y nos vemos muy pronto. Adiós. Adiós. Adiós.